Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua y creó el cuquín, bailaban así, y creó el cuquín, bailaban así. Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua, bailaban así, y creó el cuquín, bailaban así, y creó el cuquín, bailaban así, y creó el cuquín, bailaban así, y creó el cuquín. Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua, mueve el esqueleto como hace Cleo, mueve el esqueleto como hace Cleo. Cucú, cantaba la rana, cucú, debajo del agua, y Cleo y Cuquín, bailaban así, y Cleo y Cuquín, bailaban así. Cucú, cantaba la rana. Itzi, itzi araña quería ir a la cama, los monstruos y fantasmas ningún miedo de robar. ¡Sale, tranquilo, aparezca! ¡No, ya itzi, itzi asustó! Itzi, itzi araña saltó y se escondió. Itzi, itzi araña quería ir a la cama, los diablos esqueletos ningún miedo de robar. Un demoro apareció y itzi, itzi asustó. Itzi, itzi corrió y de nuevo se escondió. Na, 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 na. ¡Uuu! 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 Itzi Bitsi Araña quería ir a la cama A Itzi Bitsi Araña las guas las asustaban Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi se asustó pero Cucrín la rescató Sí, 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 ser valiente consiguió Itzi Bitsi Araña de nuevo lo intentó Itzi Bitsi Araña por fin lo consiguió No, no, no Baby, baby, sí, hermana comes a tu carne, no, hermana Estás mintiendo, no, hermana abre la boca Ja, 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 jaIS Baby, baby, sí, hermana comes galletas no, hermana Estás mintiendo, no, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermano ¿Comes paleta? No, hermano Estás mintiendo, no, hermano Abre la boca, ja, ja, ja Baby, baby, sí, hermano ¿Comes tartas? No, hermana ¿Estás mintiendo? No, hermana Abre la boca, ja, ja, ja Hermanita Hermanita Sí, Cupín Comen dulces No, Cupín Están mintiendo No, Cupín Abre la boca, ja, ja, ja ¿Qué? 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 ¡Gracias!